Y un millón de cosas buenas son las que se vienen con la música chilena, como por ejemplo la que escuchábamos ahí, estábamos escuchando a Quique Neira, siempre estamos escuchando música chilena acá, habíamos estado escuchando a Fernando Viergo, viene también por acá Francisca Valenzuela, Manuel García, nuestro Playlist, y así, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta la música chilena? Porque nos gusta la identidad y las identidades, la diversidad que nos provoca, el buen trabajo realizado, y sobre todo recordar que es un trabajo, un hermoso trabajo. Y por eso es que me encanta lo que sucede también en la Feria Pulsar, que llega con una nueva versión, este 8, 9 y 10 de diciembre en Estación Mapocho, lugar ya clásico para este evento de encuentro, de mercado, de música en vivo, de conversatorios, de escuelas, de todo lo que tenga que ver con la música, de editoriales musicales, de todo lo que pueda ser vinculado a la música, está presente allí. Y hoy día lo queremos conversar a profundidad con Rodrigo Osorio, presidente de la CCD, Don Rorro de Sinergia, por cierto, bienvenido acá a nuestro circuito. Muchas gracias Muriel por esta formidable presentación, sí, estamos... Me faltó el rodoble de tambores, la hacíamos completa. Estamos bien entusiasmados con lo que significa esta feria y esta versión que hemos visto que tenía, ha tenido también mucha buena respuesta en lo que tiene que ver con venta de entrada, yo también testeo tanto para cosas como SCD, con cosas de sinergia, cuando empiezan a llegar mensajes así como tienes entradas, es porque... Porque se están agotando y agotamos difícil. Más que eso, porque el evento despertó interés. Claro, además. Y es lo que está pasando con la Feria Pulsar, tanto por los artistas que forman parte del line-up de los tres días, como las charlas y los anuncios y las experiencias que vamos a tener dentro de la Feria. Y eso nos tiene súper contentos y bonito estar acá conversando de todo eso y decirle a la gente que toda la información, más allá de lo que vamos a mencionar, que va a ser mucho detalle, está en feriapulsar.cl, toda la información respecto de lo que pueden conocer, encontrar y disfrutar en la Feria. Claro, nosotros vamos ahí conversando de temas más generales también, de cosas que no están pasando ahora, pero claro, porque de verdad son tres días en que en una sala tienes una cosa, en una terraza tienes otra, en la segunda terraza tienes otra más y cada stand va a tener su propia programación. Entonces, no, mejor feriapulsar.cl y te vas, pero derechito a mirar, claro, cómo está cada día, que es lo que se viene para el viernes 8, sábado 9, domingo 10 de diciembre. Parten casi siempre como eso de las 11, mediodía en realidad, para tener todas esas actividades. Claro, partimos a las 12 del día ya con las charlas y, de hecho, el comienzo de la Feria, el viernes 8, con una charla sobre dirección musical para shows en vivo y que está hecha por Roberto López, que fue el próximo productor del Festival de Viña y el productor de la última Teletón. Así que después tenemos, al mismo tiempo, también tenemos un taller de Dolby Atmos, con una sala inmersiva donde la gente va a estar durante toda la feria pudiendo percibir la experiencia. La nueva tecnología y quizás que ahí está súper interesante, don Rorro, que partamos también como lo que permite la feria pulsar también. O sea, todo aquello que es investigar incluso qué cosas nuevas, qué tecnologías nuevas, de qué manera involucrar también a los creadores en ese mundo. ¿Cuánto de ellos, y también, y te lo pregunto como músico, pasa también por tener quizás esa mentoría, ese primer acercamiento, la ayuda de un otro para poder entrar también ahí en eso? Absolutamente. O sea, mira, el networking o el relacionamiento con los pares es fundamental. O sea, no está de más decir que de repente uno logra entrar a una feria o a un festival porque de una u otra forma conoció a un productor, el productor conoció el trabajo de uno y me dijo, ya voy a apostar por esta banda y después, si te va bien, te piensa para una próxima oportunidad o para otro evento que estés realizando. Así funciona y así funciona, como también funciona en forma doméstica cuando uno tiene un gafiter o alguien que te pintó la casa y la casa quedó bien. Te llaman para la segunda. No, lo llamás de nuevo. Y eso es lo que también hay que entender en el mundo de la música, que es un trabajo y es un trabajo que mueve mucha gente. Hay mucha gente que trabaja en el ecosistema de la música y una infinidad de eventos que se están realizando a lo largo del país, tanto nacionales como internacionales. Y ahí hay técnicos trabajando. Ahí hay toda una serie de emprendedores que están vendiendo comida, que están vendiendo juguetes, que están vendiendo montones de cosas. Hay toda gente de seguridad, los mismos músicos, la gente que pone el sistema de sonido, producción, todo un ecosistema asociado al tema de la entretención y que es súper importante conocerlo. Y si uno quiere entrar en esta dinámica, tiene que relacionarse. O sea, el paso de crear algo, de interpretar algo, de grabar algo, es el paso cero. Muy importante por lo demás. O sea, si uno no tiene un buen material, es difícil que algo pase. Pero de ahí, de tener un buen material, hay que gestionarlo. Y gestionarlo con el apoyo de terceros o gestionarlo uno mismo hasta que desarrolla las alianzas correspondientes. Pero todo el mundo musical tiene que entender un poco esa dinámica. De que así es como funciona el tema de la música. Y ahora más que nunca, en la era del emprendimiento, de las pymes, de donde la gente llega y trabaja menos en una gran empresa. Si acabas, las grandes empresas trabajan más con robots o con cosas automatizadas. Y uno está más bien en la dinámica de prestarle servicio a la empresa, más que formar parte de la planta. Porque yo me acuerdo, como también yo estudié ingeniería, soy ingeniero de profesión. Y claro, en ese tiempo, como yo soy del área eléctrica, el tema era como jubilar en Endesa. Ese era como el objetivo de la vida. Como te vas a contratar Endesa y vayas a jubilar. Y puedes quedarte para siempre. Vayas a tener dos, tres hijos y vayas a ser feliz. Ese era como... Y el día de hoy, nada más alejado de esa realidad. De hecho, yo de mis paredes... No sé si mucha felicidad se puede encontrar con los despidos masivos. Y lo que tú dices, las automatizaciones. Es que lo que pasa, claro. Yo, por ejemplo, trabajé en el mundo de la generación de energía. Y ahí lo pasé súper bien. O sea, me encantó. Era muy desafiante, muy estresante y todo. Pero al mismo tiempo era muy, muy entretenido. Pero sabes que de mis pares... Yo tengo 52 años. Y de mis pares, yo diría que prácticamente ninguno está trabajando. Así como el... ¿En eso? O sea, están todos independientes. Lo echaron de la empresa. Están como consultores. Ya. Montaron otras cosas. Se reincorporaron a nuestros lados. ¿Estás contento con las decisiones de tu vida, entonces, Rodrigo Soria? Casi todas. Casi todas. Yo creo que... Las musicales. Bonito que lo diga. Voy a ir por el ámbito musical. Nosotros cuando fuimos nominados a los Premium TV, nos invitaron para los Premium TV, pero teníamos que pagarnos nosotros los pasajes para llegar allá. Y nosotros no quisimos ir. Y creo que es la peor decisión que he tomado en toda mi vida. Porque... Por lo mismo que estoy diciendo ahora respecto al tema pulsar. Mira cómo nos agarramos de nuevo. El hecho de estar ahí... Estar ahí. Quizás habría otras cuentas. Quizás habría otras cuentas. Claro. O sea, quizás qué ejecutivos, quizás qué artistas internacionales... Quizás qué cosas habrían. Yo trabajaba como analista de ingeniería. Y mi jefe, que se enteró de que yo había sido nominado y todo, me dijo que yo tenía que ir. O sea, tú tenías que ir. Ah, entonces no era el mismo jefe de la canción, ¿po? No, sí. Era el mismo. Hay como tres jefes metidos en la canción de jefes. Sí se llama una canción. Una canción, pero ultra real. Incluso la hicieron... Absolutamente. Para todos y todas. La revisaron jefes. Y yo era jefe de gente. Y antes de que la canción saliera al aire, yo se la mandé a mi equipo, que la revisaran. Y algunos me pusieron algunas cosas que yo encuentro que cruzaban en la raya. Otras cosas que estaban bien. Y en particular, la partida de jefes, jefe a usted le gusta la platita. Claro. Y la partida era jefe a usted le gusta el dinero. Y un Martín Navarro, un argentino, que era gerente de finanzas de la empresa donde yo trabajaba, escuchó el tema y me dijo, me dijo, che, ¿por qué no nos decís, jefe, a usted le gusta la platita? Dijo, tiene más chispas. Y la grabé así. Y después se la mostré y dije, mira, escúchale. Y se emocionó. Pero fue él el que me dijo, me di platita. Fue un argentino el que me dijo, no digas dinero, di platita. Di platita. Y fue otro jefe además el que te dijo, anda, tenés que ir a los premios MTV. Sí, y yo no fui. Y no fuiste. Tenía los permisos todo el día de hoy. Me arrepiento. Por eso, vayan a la Feria Pulsar. No cometan los errores que cometió Don Rorro, cuando fue nominado por única y primera vez a los premios MTV. Mira, lo que estamos conversando, las cosas que salen y que también son de estos encuentros, que son de esta feria, de estos encuentros, de que son de las colaboraciones, como tú decías, del networking, de lo que pasa en momentos también en que gestión, producción, educación, difusión, se unen también a propósito de la creación musical. No es solo la creación musical. Todo eso es lo que va a pasar en esta Feria Pulsar. Yo te diría, ¿cuánto sientes tú, y aquí también nuevamente como músico, pero también como presidente de la CCD, que han organizado esto ya durante tantos años, ¿cómo has visto tú que crece justamente esta cosa que todavía quizás no podemos llamar, o mucha gente también todavía no logra convencerse de llamarlo mercado musical? ¿Cómo ha crecido y se ha reflejado probablemente a través de las mismas situaciones, stand y todo lo demás que se ven a impulsar? Mira, la música chilena sin duda que está teniendo un momento muy especial en términos de la oferta de música que hay, o sea, tenemos toda una explosión por el lado de Urbano, por el lado de la música ranchera, por el lado de la música rock, la música romántica, la música de raíz, el mundo indie, o sea, por donde uno mire hay una cantidad tremenda de artistas y de muy buen nivel. Muchos de ellos no se conocen, muchos de ellos tienen una carrera súper, underground y todo, pero tú escuchas ahí el material y el material es súper bueno. Eso se ha democratizado, sin duda, la creación y lo que falta es la difusión. Y la feria Pulsar lo que busca es eso, busca que la gente empiece a dar pasos importantes para mostrar su trabajo y también, por supuesto, porque nos interesa que vaya mucha gente a la feria. También hacemos un cartel donde incluimos los artistas que fueron nominados ganadores de Pulsar o que tienen un momento particularmente de actividad o activo en la escena. Y así hemos construido. O sea, poner a la Francisca Valenzuela cuando está en el momento de adentro de su último disco. Por supuesto. Que ha causado, le ha valido escuchas, entrevistas, yo he visto, pero notas en todas partes de Latinoamérica, en medios de todas partes. Súper interesante, el regreso del dúo Denver como último confirmado. Y Gloop. Gloop. O sea, qué interesante todo. Bueno, congresos gigantes de la música nacional. La sonora de Tommy Ray que celebra 40 años. Podríamos seguir aquí. Y todo eso y 8 mil pesos por día. O sea, casi la entrada es casi gratis. O sea, para el día de hoy tú tenés que darte una piedra en el pecho. Si una entrada vale 20 lucas, por cualquier lado. Sí, verdad, está todo... 18 por los tres días. Y 18 por los tres días. Entonces, en realidad, es una cosa única que la gente puede... Oye, bueno, así te piden entrada gratis. No, te van a seguir llamando. Pero ese es un clásico. Yo cuando partí con Sinergia tocábamos ahí en la coordinadora de rock de Conchalí. En el Centro de Desarrollo Juvenil que quedaba en Dorsal con Independencia. Y ahí tocábamos el circuito punk de pura banda. Ahí emergente. Nos prestábamos los instrumentos y todo. Y de repente, no sé, cobrábamos 500 pesos, por ejemplo, en ese tiempo. Y nos pedían entrar por 300. Entonces, pues, no sé, decisión de la coordinadora... ¿Acaso el regateo está dentro de nuestro ADN? Pues, después con la coordinadora decidimos bajar el precio de 300 y pedían entrar por 300. Te juro. Y después nosotros lo que cachábamos como coordinadora es que la diferencia era para comprar las cajas de vino con las que se metían al show. Fantástico. Bueno, todo tenía un porqué. Todo tenía un porqué. Y bueno, es el rock en los años 90. Así es. Hemos cambiado algo. O sea, en tomar yo creo que no. No sé si tanto hay. En tomar yo creo que no, pero en lo que sí yo creo que hemos cambiado es que la escena se ha profesionalizado mucho. Sí, un montón. Tenemos más lugares donde tocar, tenemos más posibilidades de dar a conocer el trabajo, pero al mismo tiempo tienes más bandas, tienes muchos más artistas porque ahí en ese tiempo lo tenía que tener... ¿Qué te dice el line-up de Feria Pulsar del Chile o de la música chilena de hoy en día? Me habla de diversidad esencialmente. O sea, del día de hoy que uno tiene que ser como súper respetuoso indistintamente que un estilo te guste o no te guste o que te gusten o no te gusten las letras. Uno tiene que ser súper respetuoso respecto de lo que sea. El tiempo después va a ser su trabajo. El tiempo depura. Y hay cosas que, por ejemplo, que a nosotros nos parecían como muy odiables o desechables que el día de hoy llenan estadios. Solo por mencionar, ya que yo soy de Oriundo Roquero, soy... Bueno, el mismo caso de Club, perdón que lo mencione, pero Club no era precisamente una banda muy querida, era una banda muy sonada. Claro. Pero no era una banda así como que tocaba... Y bien criticada de repente. Claro, eran como muy comerciales, existía todo ese prejuicio. Y el día de hoy son, yo te diría que están en la primera línea de lo que es la escena musical chilena. Claro. Porque en el fondo los artistas son su repertorio. Y en el tiempo hace su trabajo con los repertorios. Y el trabajo de ahí del Coco Stambuc, de los hermanos Stambuc, es extraordinario. Y eso es lo que el día de hoy está mostrándose en vivo. Yo lo fui a ver, excelente show. Y qué bueno que tenemos esa mirada. Antes, ¿sabéis que no se podía tocar Supernova en estas cosas, las fiestas de la cultura que se hacían, donde había como un millón de personas y les tiraban cosas. Y el día de hoy Supernova, tú pones Supernova donde sea. Es un hit. Y es un hitazo, ¿entendí? Es un hitazo. Entonces, al final... El tiempo hace su trabajo y los artistas empiezan a quedar esencialmente por su repertorio. O sea, las canciones que son buenas maduran, perduran y se añade más encima la componente nostálgica. No, me encanta. Oye, y para terminar, porque se nos fue el programa Conversando de Música Chilena, que mejor que se nos vaya Conversando de Música Chilena. ¿Qué te parece a ti estos retornos? Ya que estamos hablando, por ejemplo, Supernova, The Club, los búnkers, los tres que llenan estadios, que llenan Movistar, que se van fechas. ¿Pasa algo también bonito también con esta cosa del tiempo, los retornos, las permanencias de la música? ¿Qué sientes tú también con esa valoración a la música nacional? Primero que el día de hoy ya está instalado, yo me acuerdo todas las pellejerías, perdón que use el término, las pellejerías que uno tenía que pasar para ir a un show en vivo, ¿ya? El día de hoy, si bien es cierto, igual representa un esfuerzo físico, de logística importante, pero está todo facilitado y todo el mundo quiere tener la experiencia de ir a ver una banda en vivo. De ir a un festival, de ir a una fiesta al memo, de ir a una fiesta a la cerveza, una fonda permanente. Estoy pasando propaganda. Pero, oye, a todas, a todas, a todas. O ir a un Movistar, o ir a un Monumental, más encima con Ley del Telonero, presencia de artistas chilenos en prácticamente todos los eventos. Entonces, se forma parte de la habitués de uno, yo quiero ir a ver conciertos. Y dentro de ese contexto de ir a ver a conciertos, uno quiere ver artistas que no sabe si va a volver a ver o que hace mucho tiempo no ve. Entonces, ver a los tres con la formación original es un regalo, es un lujo. Lo mismo los bunkers. Y cuando, Dios mediante, vuelvan los chanchos en piedra en unos años más, también va a ser una locura. Ay, no me... Que te oigan todo el Dios y todos los dioses, al que crean, al que le prende velita. Vamos a ver si tiene razón aquí, don Rorro. Oye, don Rorro, te queremos dar las gracias por estar con nosotros. Rodrigo Osorio, presidente de la SCD, vocalista de Sinergia, por cierto, músico. Hablamos de música chilena y hablamos de este maravilloso cartel de grandes actividades de la Feria Pulsar. Y, por cierto, de este line-up que está maravilloso. Pascual y la Vaca y Fauna, la sonora de Tommy Ray, Mauricio Redolet, La Ramblera, Santa Feria, Benjamín Walker, Nicole, Acrila, Francisca Valenzuela, Friolento, Congreso, Denver, Cómo asesinar a Felipe, de todos los estilos. Una locura. Una locura. Durante este fin de semana en la Estación Mapocho nos vamos a despedir, de hecho, de este programa, dándole las gracias a nuestro equipo, también a Daniel, a nuestra querida Antonia. Y nos vamos a despedir con algo de música nacional, junto a Francisca Valenzuela. Hay nada para ti y dándote las gracias también por estar con nosotros. Visita en feriapulsar.cl y nos vemos viernes, sábado y domingo. Eso es, y nosotros nos reencontramos mañana. Quédense que ya llega Frecuencia Pública. Chao.